Hasta cuando he de morir, hasta cuando he de morir, viento, la luna, la te da. Luna blanca que sea, luna, luna, colorá, que me brote la centraña. Luna te daría mis ojos, mis ojos te los daría, luna te daría mis ojos, pero no te confiarán, porque si te doy mis ojos, me quedo sin verte, luna, y no podría mirar, ni llorar de tu hermosura. Luna nueva crecerá, luna llena de lengua, muy fina falta de luna, y mi sangre se hace mal, y yo no voy a mentar, a cantarle a tu hermosura. Lunaack Hasta cuando he de morir, hasta cuando he de morir, viento, la luna, la te da. Una casa que se da, una casa que se da Una que nadie a mis ojos, mis ojos te lo daría Una que nadie a mis ojos, pero no se lo que hará Porque si te estoy, mis ojos me quedó sin verte Una y no podía ni mirar Y llorar de tu hermosura Una que no aprecerá, una llena de ritmo Bueno y la cuerpa, la 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 Y la estrella se va, y yo me pongo a cantar A cantar de tu hermosura Esa luna es volarada, esa luna es tan preciosa La chanel de luna es larger Y la nieva, una llena de ritmo Podrán atreatural, esa luna es tan preciosa Y la tanta la 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 y no questa es cantarle al cuerpo singular, es cantarle al cuerpo singular.